Trabajar. Esa palabra que en Argentina a muchos les da miedo. A los ñokis les da miedo. ¿Qué es un ñokis? Según la tradición, los ñokis se comen solo los 29. La gente que no labura y va a cobrar, es decir, a su último día del mes, es decir, cerca del 29, o el 29, es un ñokis. ¿Para qué? ¿Para qué laburar, loco? Si no alcanza para nada. Una persona argentina es un lujo. ¿Para qué trabajar, amigos, si después te van a hacer así? Ya. ¿Para qué? Así se sienten las cosas, loco. No voy a poder comprar mi juego de monas chinas. De hacer el pipipipipipi. Uh, loco. El pipipipipipipi con las monas chinas. Yo quiero mi juego de monas chinas. No puedo. Necesito mi juego de monas chinas. Necesito mi PC Gamer. Necesito mi juego de monas chinas.